saluditos familia por acá le habla renex bienvenidos a este nuevo 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 vídeo por acá les voy a mostrar rápido y sencillo y sin tanta vuelta esta canción de distancia mucha gente más me escrito y me ha dicho renex esa mezcla te quedó sumamente increíble por favor explícame qué hiciste en lo que es la que le dije bueno mira te voy a recomendar los plugins voy a hacer un tutorial y voy a recomendar los plugins que usé bueno vamos a enseñarle por acá que el plugin utilice para lo que es la mezcla del tema como tal lo que es la pista la pista como tal no el tema porque el tema lo demás temproso web vamos a ir compartiéndole por lo menos un pedacito de lo que hay por acá le voy a recomendar varios plugin primeramente estos plugins son muy buenos este plugin o sea los estos simulan lo que es la calidad de una consola análoga repitiendo estos plugins en los canales en un solo canal ve y éste también lo pones pero lo que hace es que le da un color a los drones como tal sobre este plugin es muy muy bueno que el fab filter para ecualizar muy bueno lo que se recomiendo que lo utilicen ok y por acá este plugin muy bueno el art base que es para darle color a lo que es la los drones como tal este plugin es un arma secreta se lo recomiendo descarguen los charles use mastering compressor de la compañía plugin alliance muy bueno muy bueno le da un color increíble a lo que es los drones como tal vamos a apagar apagar un momentico todo esto para que ustedes vean para que ustedes vean la diferencia de lo que causa solamente estos plugins nada más porque vamos a encenderlos otra vez vamos a encenderlos todos y mire la calidad que causa esto se hace mucho más sólido más dinámico más las transcientes se cortan un poquito más se ve más todo 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 sequito sencillito limpiecito lo que es luego los drones estoy hablando de los drones y en la parte de las melodías en lo que es la guitarra la guitarra usido utilice el kickstar como siempre me encanta utilicé el pasher para dar un toque de humanizado así en la lo que la guitarra pues utilice este compresor para darle un toquecito un punto que sí de compresión y no se quede desanivelado utilicé este este plugin para darle un toque de guitarra un toque como más no se le da un toque de guitarra este plugin me gusta se llama acoustic macerati de wayne vea si se escuchaba antes la frecuencia se las corte porque quiero que la o quería que la voz tuviera más más control sea que la voz fuera la que dominara más en esta canción como tal no quiere que se escuchara tan tan brilloso así como que ves aquí estaba mejor aquí ahí estaba mejor un ecualizador ya ustedes saben ya y el efecto pero bueno los plugins que quería recomendar no eran esos en realidad lo que quería recomendar eran estos acá lo que es el los en el ls y lo el charo hills que es muy bueno y este que está acá también que se llama el bx digital b3 muy bueno esos son los que les quería recomendar son plugins muy por muy poderosos para lo que es trabajar para trabajar lo que los drums se utiliza muy bueno también para para la para la materialización de de una canción para las voces para diferentes cosas como tal ok mi gente prácticamente eso era todo lo que quería recomendarle mi gente simplemente plugins para para sus mezclas para lo que es mezclar drones mezclan melodías voces muy bueno ok muy bueno espero que la haya servido de algo como le digo en este vídeo no les no le estoy mostrando como mezclar la canción una canción o un beat pero le estoy mostrando una de las claves más importantes que son estos plugins poderosos que que no todo el mundo sabe y eso del canal que le enseñe que tiene los plugins repetidos es muy importante que los abran 3 4 5 6 veces o 8 veces por lo menos porque el en el nl ese bus le da un color análogo a lo que es cualquier sonido que usted ponga y especialmente si pone drums le da un color sumamente análogo y limpio y ya no se escucha tan digital se escucha un poquito más diferente de otro color más 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 avanzado más moderno más no sé mucho más increíble así que pruébelo y me deje en los comentarios a ver si le parece increíble o no si tiene una computadora muy bajita de rams o de un procesador muy 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 pobre no le recomiendo que utilice esto porque está muy cargado se carga demasiado a mí no mira mira más me cargó un 30 un 30 se cargó nada más procesador pero si usted tiene un procesador muy pobre no le va no le recomiendo que lo procese y lo lo exporte lo vuelva a procesar abre 4 lo procesa le vuelva a abrir 4 más pero no le recomendaría que hiciera eso porque la el sonido puede perder calidad como tal así que nada mi gente dicho esto los quiero mucho muchas gracias si usted quiere un tutorial de que le enseñe cómo mezclar las voces y cómo mezclar beat desde cero envíe un comentario abajo de de like y mi gente le quería mostrar algo antes que antes que me vaya muchas personas me preguntan cómo pueden descargar la las librerías de las librerías las librerías de de gom road las que regalé de esta gente de los de los artistas esto desde de fey y de afro beat déjeme mostrarle acá en gom road muchas gracias somos bastantes personas que han descargado esto gracias de verdad para descargarlo es muy sencillo usted viene va al link verdad el link que está en la descripción del vídeo por ejemplo viene de fey un ejemplo vamos a suponer que sea el link que este sea el link usted entra el link le da clic y le pone a want this pero le pone si usted no quiere pagar porque esto es gratis en realidad esto es gratis y usted no quiere pagar le pone cero dólares y le pone a want this que yo quiero esto le pone aquí el correo electrónico le da get que es de que significa coger o sea obtener no lo vaya a confundir nosotros los cubanos decimos coger a obtener bueno le damos get y le da donde dice download y ya y le da safe y se descarga así de sencillo hay mucha gente que está pasando mucho trabajo con esto y simplemente quería dejarles saber eso para que no sé para que pueda entenderlo ahora no quiero obligar a nadie pero si usted quiere para que mi canal siga creciendo y pueda seguir haciendo vídeos voy a seguir creando cosas porque yo tengo un equipo de trabajo que me está ayudando con el canal a crecer el canal es un equipo que trabaja bastante duro conmigo y verdaderamente me gusta apoyar a mi equipo de trabajo no quiero solamente ser yo el único que gana aquí entonces si usted quiere aportarle a mi equipo de trabajo no a mí al equipo de trabajo para que para que sigamos creciendo como equipo podamos organizar mejor las cosas y podamos hacer mejores vídeos de calidad más más grande usted simplemente con aportar no tiene que hacerlo obligado si quiere hacer una donación aportar un dólar para la librería compra la librería si quiere por un dólar o simplemente es aportar un dólar en agradecimiento a que estamos tomándonos el tiempo para ayudarle a usted y regalando estas librerías lo puede hacer si quiere si quiere si no no importa no hay problema le pone cero dólar y no hay ningún problema y lo descarga pero lo digo porque el equipo de trabajo me gusta me gustaría apoyarlo me gustaría apoyar a mi equipo de trabajo porque se toman su tiempo día tras día dándome ideas para los vídeos reneas esto reneas lo otro y verdaderamente se lo agradecería mucho a usted si lo hace si no lo hace pues está bien en los próximos días vamos a estar compartiendo más librerías gratuitas para usted como vuelvo y repito no vamos a estar cobrando por nada ya eso es a a decisión de usted si quiere apoyar para que nosotros sigamos creciendo y sigamos avanzando recuerde que esto lo estamos haciendo completamente gratis para porque es un beneficio para usted para crecer como también sería un beneficio para nosotros para el canal para crecer si nos ayuda ok si nos ayuda si quiere si no igual estamos agradecidos con que solamente le dé un like al vídeo y de un comentario dicho esto muchas gracias mi gente los quiero mucho nos vemos en la próxima suscríbase y de un comentario y de la campanita ok síganme en instagram